Señores, llegó la venta, azul y blanco es mi corazón, me sobra aliento. A donde vos vayas voy con vos, no puedo explicarte esta pasión. Se lleva adentro, por eso te sigo siempre a todas partes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Mundo Tipero por el aire de Radio La Plata 90.9. Soy Piro Ferreira y estoy acompañada de un montón de gente, la verdad. Hoy vino todo el mundo. No sé si hay gente de otros programas, la verdad, porque está repleta la radio. Voy a empezar a presentar a mis compañeros de izquierda a derecha, como siempre. Pedro Bresa, ¿cómo estás? Todo bien, muy contento de tener un entrevistado que se llama Guayamí. Ahí está, Nico Martins. Hola, Piro, y la misma sintonía de Pedro. Lucho Narváez. Igualmente para todos, y qué invitado que tenemos, por favor. Lucas Moraño. También, muy contento, esperando ansiosamente la palabra del técnico que finalmente llegó. Señor Pedro Troglio, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Por favor, chicos, muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación y bueno, acá estamos, disponible. Bueno, nosotros contentos de tenerte acá, contentos de tenerte acá en Mundo Tipero y en gimnasia. Gracias. Vos sabés que días atrás pudimos hablar con Sergio López, entrenador de arqueros, y él, así vamos a arrancar, porque quiero decir algo que dijo él. Él dijo, si no hubiese sido gimnasia, Pedro no se hubiera ido de universitario donde lo querían tanto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué gimnasia? ¿Por qué volviste? No, a ver, lógicamente los que conocen mi intimidad, bueno, Sergio trabajaba con nosotros ahí, sabe lo que se habla en cada reunión, en cada mesa. Es verdad que la situación de universitario no estaba bien, porque este año no lo dejaban contratar jugadores por una deuda que tenía y se habían ido doce jugadores, los cuales siete u ocho titulares. Y ahora se iban dos al mundial, los únicos dos que te quedaban que sostenían el grupito de chicos. Pero así, todos estábamos en la mitad de la tabla, la gente me bancaba por el hecho de haberme quedado, y entonces no me hubiera ido seguramente. Después hay una realidad, económicamente era mucho mejor que acá, la realidad económica del país hoy, cada día cuando vine estaba 20, hoy está 28. Sí, sí, y sigue subiendo. Entonces no lo hubiera ni pensado y me hubiera quedado, pero cuando se empezó a rumorear y empezamos a hablar en la mesa, en las reuniones de concentración, en un momento dije, bueno, si en gimnasia nos vienen a buscar, nos vamos. Y en un momento como vi que en algún momento se podía dar, no quería hacerle daño tampoco a universitario, entonces tomo la decisión de irme antes que me llamen, sabiendo que o intuía que me iban a llamar. Entonces jugamos el Clásico en la última fecha, que ganábamos 3 a 2 y no empataron en la última jugada 3 a 3, y ya había anunciado antes del partido a los jugadores y a los dirigentes que me iba. Y bueno, fue duro, fue difícil, y bueno, y enseguida vine acá y me llamaron, me junté, y no hay una explicación. Vos me preguntás por qué. Pedro decía, vos sabés que cuando hablábamos con él, decía, es que Pedro está enamorado de gimnasia, y lo dijo siempre en Lima. Yo creo que todos tenemos un lugar donde hemos sido felices más que en cualquier otro lugar, y yo no es de ahora, lo mío no nace hoy, lo mío nace en el año 96, no nace hoy. Yo en el 96 llevo a gimnasia, me rompo una, a los 6 meses, en mi mejor momento me rompo la rodilla, y 15 días después, una semana después, perdón, tenía dos micros de hinchas que llevaba la banda de Zulma en mi casa de Castelar. Entonces, empezó a generar muy rápido con gimnasia una relación especial, lógicamente que yo soy un empleado, como siempre digo, porque a veces cuesta hablar, sobre todo para los críticos máximos tuyos, los que menos te quieren, o los que no te quieren. Cuando vos hablás de afecto, de amor en un club, lógicamente salta enseguida lo económico. Claro, que venga y lo cobre, ¿no? Claro, y realmente yo vivo de esto, no vivo, yo no tengo un kiosco en la esquina, yo vivo de esto, y lógicamente, y también hay una realidad, en un momento me voy a olvidar los nombres de los jugadores y voy a tener que dejar esto, entonces, y quiero, y sinceramente quiero dejar acomodado a mi familia, y este es un momento así, capaz que dentro de 10 años ya está, listo, ya fue, y estoy feliz y vago a donores, pero hoy necesito seguir laburando. Bueno, pero esto, aquí quiero llegar con esto, se ha generado una relación especial, mis hijos son todos categorías 95, 94, 99, y vivieron y mamaron esta realidad, entonces ellos se han ido creciendo en este club, son socios al minuto todos, los cuatro, y los dos chiquitos ahora, los seis, mi mujer es hincha de gimnasia, entonces vivo en la ciudad, y bueno, y el amor, ha sido mucho más fuerte el amor que he sentido, que la crítica que he sentido, y eso es lo que te emparenta más al club. Pedro, ¿qué era lo que extrañaba de gimnasia? Que decías, mirá, cuando llegué, todo esto cambió, estaba extrañando, necesitaba volver a gimnasia por tal cosa. Y primero, Estancia Chica es un lugar que es impagable, es un lugar único para estar y donde me siento feliz, donde camino además como si sintiera que fuera, viste, el patio de tu casa. Y después todo, las demostraciones de afecto en la calle, es decir, vivo situaciones y emociones de la gente enormes, y son muchas, y la verdad que me causa placer, porque en definitiva, cuando uno dirige un equipo como gimnasia, donde no te podés ir acomodando cada seis meses en una estructura económica nueva, es factible que te vaya bien, que te vaya muy bien, que te vaya mal, que te vaya muy mal, es imposible que te vaya siempre bien. Y cuando yo estuve, como estuve cinco años, a lo largo de cinco años, hablo de la última parte, es normal que algo malo vas a vivir, es imposible vivir todo lindo. Entonces, en lo malo, a veces se va generando un desgaste. Hoy parece loco decir, en aquel momento parecía algo normal y luchamos un campeonato después de ascender, y hoy te das cuenta que no era tan fácil entonces luchar un campeonato, pero en cuanto volvés a la normalidad, una mitad de la tabla sos cuestionado, porque eso lleva los años y el desgaste. Pero bueno, en definitiva, los desgastes los sufrís en todos lados, y entonces llega un punto que decís, bueno, si tengo que desgastarme, prefiero desgastarme en gimnasia. Pedro, hace dos meses, gimnasia padecía una crisis futbolística muy grande, a tal punto que, bueno, se llevó puesto al Colosaba. Nosotros acá charlábamos que era un barco que iba directo al iceberg, y bueno, llegaste vos, absorbiste toda la presión de alguna u otra manera, cambió la imagen de gimnasia, ¿cómo va a hacer para sacar a Flote a este gimnasia que va a pelear el descenso? No, a ver, de la misma manera que hemos hecho siempre. Es decir, si vos me preguntás, esta es la tercera vez que vengo al club como entrenador, esta es la más liviana para mí. Es decir, si vos me decís cuál fue la peor, para mí fue la peor del 2005, que me quedaban 12 partidos y estábamos últimos para irnos, y además veníamos con 3 derrotas y yo sumé 3 más. Es decir, metimos 6 derrotas y ahí nos quedaban 9 fechas. 9 fechas y ganamos 7, empatamos 1 y perdimos 1. Algo impensado, con Clásico en el medio, ganando en la cancha de arriba, partido increíble, y nos salvamos así todo en la anteúltima con el gol del Boch. Esa para mí fue la peor. La otra fue triste porque estabas en la B, en el Nacional B, y muy abajo no te ibas a ir a la B Metro, porque vos sumabas distinto, así que, bueno, estabas en zonas de descenso a la B Metro, pero con cualquier otro técnico tampoco, no te hubieras ido a la B Metro, te hubieras mantenido en el Nacional B. Pero esta me da la posibilidad de armar el equipo, de arrancar, no cómodo, pero arrancar de cero. Claro, fuera de la zona. Sí, fuera de la zona, no muy lejos, pero con el armado del equipo, con una pretemporada, empezando de cero, y tengo fe, siempre tuve fe. Yo creo que existe una química a veces especial con personas, y a lo mejor entre el gimnasio y nosotros hay una química especial que genera que el jugador se siente más tranquilo, que uno chupa y asimila todas las críticas, porque también lo bueno y lo malo lo asimilo, a favor tengo eso, que lo malo, cuando aparece lo malo, enseguida lo asimilo yo, y entonces el jugador a veces queda más protegido, y eso ayuda también en el andar. Sí, porque es como un, lo que decía Pepi recién, es como un orden natural gimnasista, decíamos nosotros el otro día, que ante cualquier adversidad, menor, mayor, se apunta siempre a vos. Digo, eso también debe ser una carga, vos decís, yo absorbo, pero... Sí, no, pero bueno, pero a mí me gusta, y más en este club. Lo que a mí me pasa en este club es que, lo que me pasa en gimnasia es que, que las derrotas me duelen más que en cualquier lado, y que las críticas me duelen más que en cualquier lado, porque yo solo, sinceramente, uno sabe lo que siente por el club. Vuelvo a repetir, saquemos, no digamos amor, no digamos soy hincha, porque eso puede llevar a una confusión. Pero un entrenador, ¿cuáles son los momentos que demuestran el afecto hacia un club? Bueno, los momentos de venir, no tanto este, te hablo más el de la B. Ese fue un momento que uno demostró el afecto al club, el amor al club. ¿Por qué? Porque sinceramente yo no tenía... Yo podría haberme seguido dirigiendo primera, y vinimos al Nacional B, porque había un... Estaba en una mesa así con mis hijos y mi mujer, y me dijeron, bueno, le podés decir que no es gimnasia. Entonces, bueno, ojo, esta vez, sí, sacando a mis hijos, mi mujer no quería que volviera. Mi mujer me había visto sufrir, me había visto pasarla mal, pero me fue la que un día me llamó a Perú y me dice, mirá, si querés volver, volvé. Es como que me abrió la... Y ya está, claro. Y ya está, cuando me abrió esa posibilidad. Perdió un pojocito. Pero bueno, qué sé yo, estoy feliz, y también me encantaría volver a acomodar las cosas. Y sé cuánto, si se vuelven a acomodar, porque alguna vez uno de los que no me quiere me dijo, mentira eso que Pedro viene cuando todo está mal, si gimnasia siempre está mal. No, pará, le digo. Si gimnasia luchó, ascendió, peleó un campeonato, clasificó una copa y estaba quinto, cuarto en los promedios, sexto, estaba bien. Algunos dicen económicamente, y sí, económicamente siempre estamos mal. Pero hoy estamos con problemas económicos, estamos medio en la tabla complicados. Entonces la idea es acomodarnos y ver cómo sigue todo. ¿Con qué te encontraste? No me centro por ahí en lo futbolístico, sino más a nivel institución. ¿Con qué te encontraste? Porque todas las vueltas y todas las llegadas a gimnasia me imagino que son distintas. ¿Qué puedo remarcar de esto? Bueno, la última vez que llegué estaba en una crisis muy grande institucional. Además, vos sabés que si vos no volvías ese año del Nacional B, no volvías más. No volvías más. Yo te puedo asegurar que ese año se hubiera llevado a un montón de jugadores que se terminaban, no hubieras podido traer más jugadores. Entonces, yo como entrenador no hubiera podido continuar porque ya no ascendés, no podés continuar. Y creo que hubiera costado muchísimo volver. El club lo encontré mucho mejor ahora. Y Estancia Chica está bárbara y ves todos los días gente trabajando en las canchas, en todo lo que es. Hoy te paras en la cancha 4 y ves en el campus. Antes no pasaba eso. Pero todos los lugares lo veo mucho mejor. Lo que pasa es que la crisis futbolística se lleva puesto y lleva a la crítica urgente contra cualquier comisión directiva. El fútbol es el termómetro del club. Y cuando va mal lo futbolístico, aunque haya cosas buenas, no se ven. Claro. Ahí es que nos estábamos metiendo con el tema institucional y vos sos un ícono para gimnasia, ¿sabés? Bueno, lo estábamos hablando recién. La semana pasada vino Pelegrino y se le preguntó acerca del tema de la localía a raíz del partido con Boca, ¿no? Y todos los dimes y diretes que hubo ahí. Te quería preguntar a vos la opinión acerca de este tema, ¿no? De tener la posibilidad de jugar en el Estadio Ciudad de la Plata. Yo me voy a poner en el lugar mío que me conviene. ¿Y qué le conviene al qué? Porque el fútbol es una rama... El fútbol es el fútbol, pero todos los que vivimos del fútbol tenemos necesidades y urgencias distintas. El periodismo, el hincha, el árbitro, el técnico, los jugadores y los dirigentes. Son todas ramas distintas que todos necesitamos cosas distintas. Vos me preguntás a mí, y a mí siempre me gusta más jugar en el bosque por una cuestión de cercanía con la gente, de presión. Vos me dirás, y ahí hemos perdido campeonato también y hemos perdido partidos. Sí, es verdad, pero es distinto. La sensación que genera el bosque genera una presión lógica que vamos a perder. Y si hubieras jugado en el único, también perdimos 80.000 partidos. Ahora, si vos te pones del lado del dirigente, lógicamente que el único ingreso que tiene el club es el fútbol y lo único que ingresa es la televisión. Entonces, ante una recaudación, que en aquel momento hablaban de 8 millones de pesos, a una recaudación muy baja y en la necesidad económica, cualquier dirigente lo piensa dos veces. Y vos fijate que esto es propiedad de todas las dirigencias que van llegando. Llegan a lo mejor con el caballito de batalla de bancar a full la localía, pero después empezás a hacer cuenta y viste que te dicen, hay que generar recursos. Y no, no hay manera de generar recursos en el club más que encontrar... Yo apostaría a agrandar el... Es decir, vos me decís, ¿a qué apostaría una dirigencia futura a armar una tribuna nueva detrás de las populares, tipo como hizo Ñuls, como hizo Colón? Ampliar el Estadio del Bosque. Ampliarlo un poco más o hacer una H en la techada, una cosa así, una D, bueno, agrandarlo un poco más para que genere la recaudación, se note en las arcas del club, que generalmente, lógicamente, te vas a dar cuenta cuando vas a un estadio más grande. Claro. Pero le apostaría a futuro, y creo que esa sería una carta de presentación bárbara para cualquier presidente. Pedro, quiero llevarte a tu último ciclo por gimnasia y a tu salida específicamente. Quiero preguntarle más que nada al Pedro íntimo y no al políticamente correcto. ¿No te quedó un poco de bronca por cómo se dio tu salida? Bueno, sí, pero, a ver, siempre cuando hay algo que está por explotar, no hay muchas cosas para cambiar. Los dirigentes no podés cambiarlos, a los jugadores menos, al hincha menos, a echar al técnico, uno solo, es más fácil, va para afuera. Lo que sí a mí siento que se me ha hecho cargo de algo que no es parte mía, nada más. Nosotros desde 2003 a esta parte se han ganado tres clásicos, nada más. ¿Dos tuyos? Dos míos, sí. Uno de verano, y fue la Copa Amistad, y el 4 a 1. Y después el otro es el de Coca. Desde que yo me fui, en el 2007 hasta el 2011 que volví, se jugaron como nueve clásicos y ganaste uno solo. Y sí, es verdad, cuando volví yo, jugamos ocho oficiales, empatamos cuatro y perdimos cuatro. Y después, bueno, sin contarlos amistosos, ¿no? Y los dos de la Copa. Y es verdad que también hemos encontrado un rival que se ha fortalecido siempre y que ha tenido equipos muy fuertes. Pero se me ha hecho propiedad a mí solo de esa situación. Y entonces cuando dije, oh, no, pero no gané. Y no gané. Sí, gané, gané dos yo. De última también han pasado un montón de gente en el mes y no ha ganado. Entonces, a la hora de ir a la contra, la contra es esa. Ojo, me hago cargo y creo que hay una necesidad en mí y en todos nosotros de volver a acomodar la situación. Yo en mi época de jugador tenía la suerte que era más... En un momento estuvimos un clásico arriba. Era más normal ganar. Es verdad que ese equipo, el otro equipo no estaba... No estaba bien. No estaba bien. No era el equipo que había conformado del 2006 a esta parte. Pero sí, claro que me dio bronca. Además, en la tabla estábamos entre los primeros. Y después, bueno... Pero era normal. Es lo que te decía hoy. Viste que a veces las parejas también pasan, ¿no? El desgaste de los años. Bueno, eran casi el quinto año. Y ya te empiezan a ver todos los defectos que los tenés. Porque yo tengo defectos. Cuando vos ganás... Ah, este es un... Ah, sabés todo. Pero después... Cuando pasan los años ya te empiezan... Hasta gente que te quiere empieza a verte los defectos. Empieza a verte cosas. Y te empiezan a decir... Mirá, hay gente que me ha dicho... Mirá, Pedro, yo te quiero. Pero ya fuera de gimnasia. ¿Viste? Para tomar una birra, claro. Pero bueno, después el tiempo... El tiempo vuelve a acomodar y... Sí, me quedé... Claro que me quedé con bronca. Además, porque... Es como que... Yo vine en un momento muy duro. Muy duro. Para todos los que estábamos en ese momento. Y salimos a flote todos. Y después cuando medio... Reculó un poquito... El primero que limpiaron fue a mí. Pero bueno. Ya pasó y ya... Las broncas ya pasaron. Pedro, ya te traigo al hoy. Sí. A la pretemporada que va a arrancar el día lunes. ¿Cómo ves al plantel? ¿Cómo ves a los jugadores? ¿Cómo ves a los chicos? Sobre todo que anduviste trabajando... Mirá, conozco a muchos de los que... Los chicos que están. A los otros los he visto, lógicamente, en acción. Estaban jugando los partidos cuando los veía allá desde Perú. Creo que hay un muy buen plantel. Y los chicos... Bueno, ni hablar. La aparición de Melluso, de Gómez... Son apariciones espectaculares. Y que confirmaron el entrenamiento que hemos hecho con ellos. Con ellos. Y los que hemos subido... Se agregan a la pretemporada. Y hay material interesante. Lo que pasa es que este es un año en particular para gimnasia. No es un año como hace dos años atrás. Hace dos años atrás... Vos te podías dar el lujo de decir... Nos jugamos con estos pibes. Total, si tenemos tiempo para acomodarnos. Hoy vos no podés darle esta presentación a los pibes. Y decir, mirá, juguemos con los pibes nada más. Y si fracasa el tema, no tenés variantes. Entonces, hoy estás buscando variantes. ¿Para qué? Que jueguen los pibes. Lo que se lo merecen. Porque para mí Gómez es un jugador. Y Melluso son jugadores que han demostrado que se lo merecen. Pero si fallan, hay un sostén detrás. Hay una idea detrás. Y eso es un poco lo que se está buscando. Días atrás hablábamos acá sobre el tema de los referentes y el liderazgo. Se evaluó mucho, se analizó el tema de por ahí. Cómo dentro del vestuario se terminan erigiendo referentes. Se termina como desbaratando todo un poquito. Sí. Entonces se le dio después el ok al Indio Ortiz para que agarrara al plantel. Y como que acomodó un poquito esa cuestión. Yo te quería preguntar a vos, ¿cómo ves ese tema? Sin dar nombres, sin nada. Pero viste que se habló muchísimo. Que dentro del plantel hay líderes, hay referentes, claro. Sí. ¿Cómo lo vas a manejar vos eso? A ver, esto no es de hoy. Es decir, todos los planteles tienen líderes positivos, líderes negativos, jugadores de 35 años líderes y jugadores de 35 años que no son líderes. Y jugadores de 20 años que son líderes. Es decir, esto es una cosa que se lleva, es una impronta que uno lleva consigo mismo. Y después también, como en cualquier trabajo, está quien se lleva mejor con uno que con otro, que comparten familias, saben a comer, y otras que no. Pero esto pasa hasta cuando ganás. Lo que pasa es que cuando perdés, sacás a la luz todos los trapos sucios. Que generalmente pasan cuando también se gana. Porque, por ejemplo, yo me puedo llevar mal con vos, pero en la cancha jugamos todos por la misma causa. Y yo he participado como jugador de planteles que a uno no se ponía en nivel y salimos campeón de América. Yo con River salí campeón de América y te puedo asegurar que había cosas fuertes. Entonces, yo no le doy demasiada importancia a eso. Yo sí tengo un dato que los jugadores saben que a mí lo único que me importa es que cuando entramos a jugar defendemos todo el mismo ideal que es gimnasio. Después, a mí no me importa si se saludan, se quieren o se odian. No me importa. Pero cuando jugamos, somos los mejores amigos los 11 que están jugando. Tienen que ser los mejores amigos. Después, sinceramente, no le doy bola porque viví de todo. Y con todo he ganado y con todo he perdido. Entonces, no es que, viste, con ese verso que te dicen, es un gran grupo. Mentira. Cuando salís campeón decís, es el grupo. Mentira si no salís con todos a comer y no te llevas bien. Y te sacás el cuero de algún compañero, seguramente. Como cualquier grupo humano. Pero, claro, seguro. Y cuando ganás decís, no, el grupo. Mentira. Si salís, capaz, ¿por qué salís a comer con los 30 tipos? No, salís a comer con dos y te sacan el cuero capaz a otro dos, a la mujer del otro. Es así. No, yo por eso creo a muerte en la idea de cada jugador que defiende al club y sabe que el que es inteligente no importa si se lleva bien con otro. Entra a la cancha y se juega la vida. Pedro, me acuerdo una vez que dijiste en una entrevista, el fútbol es un estado de ánimo. Así lo definiste vos al fútbol. En ese sentido te quiero preguntar, ¿cuál va a ser el mensaje que vos le vas a transmitir a los jugadores a partir de, bueno, cuando arranque la pretemporada? Que tenemos que ganar en todas las canchas. Es decir, y que tenemos que, lógico, yo dije una frase que cayó mal en un momento, que quise decir, cuando uno dice, el depresivo en el fútbol, no habla del depresivo enfermo. Habla de él que se bajonea, si el técnico lo saca, lo pone. Y los boludos te condenan, dije yo. Es decir, el que se bajonea, que se pone medio enojado, y el boludo en un plantel te condena. Porque vos necesitás, el que se enoja porque lo sacás, es un mal compañero, pero va a entrar un compañero. No está mal que te enojes, pero no lo demuestres, no lo hagas público. Bancátelo. Yo me enojaba. A mí, ¿sabes cuántas veces el viejo que igual me sacó? Yo llegaba a mi casa y decía, este viejo de mierda. Pero en el entrenamiento, yo entrenaba, salía de la cancha y daba la mano a mi compañero. Esto es así. Entonces, uno no... Yo creo que el estado de ánimo va un poco también por ahí. Primero, gimnasio no está en un momento para bajones ni para boludos. Está en un momento de necesidad de sumar. Vamos a tener que ir a ganar a todas las canchas. Nosotros no podemos pensar en ganar en el bosque. Vamos a tener que ir a ganar de visitante también para sumar y estar tranquilos y no estar esperando a ver el domingo ganemos en el bosque. Y si no ganamos, no, tenemos que ganar el partido de visitante que nos toca jugar. Entonces, el mensaje es claro. Los jugadores ya me... La mayoría me conocen y ya le habrán dicho a los demás. Yo quiero jugadores que se maten en la cancha cuando la tengan y cuando no la tengan. No soporto un jugador de fútbol que solamente se ocupa de una parte del juego que es cuando la tiene. Yo creo que también hay que sacrificarse cuando no la tenés en beneficio del equipo. También preguntaba en las redes sociales con qué gimnasia nos íbamos a encontrar. Si iba a ser un equipo defensivo. Tal vez más acostumbrado a los que venías manejando antes o por ahí por cómo se viene desarrollando. Y en la situación que está gimnasia vamos a ver algo totalmente distinto. No, nosotros siempre hemos sido un equipo, siempre hemos pregonado lo mismo, presionar en toda la cancha. Lo que pasa es que uno escucha mi discurso y dice defensivo. Yo, a mí vos me preguntás cómo me gusta jugar y a mí me gusta jugar como el Barcelona. Vamos a hablar, a mí qué me gusta el Barcelona. Ahora, podemos jugar como el Barcelona y está complicado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos no podés jugar como el Barcelona, vos tenés que darle prioridad. Yo no creo a estos técnicos nuevos que dicen vamos todos para el frente, vamos todos al ataque. Esto es mentira. Porque eso es una mentira enorme. Vos tenés que ser un equipo. Y que cuando no la tenés, ¿quién la recupera? Es decir, yo cuando hablo de fútbol, hablo porque hay dos facetas en el fútbol. Perfecto, vamos todos al ataque, listo. Se pierde la pelota, porque se pierde a veces, porque uno hizo un mal pase. ¿Listo? ¿Y qué hacemos? Si fuimos, decimos vamos todos para adelante. ¿Quién la recupera? Ah, la recuperan siempre ¿quién? Los tres, cuatro defensores y el cinco. Lo demás nadie labura para recuperar. Y no hay nada mejor que recuperarla lo más alto posible, sobre todo para los volantes y delanteros. Cuanto más rápido la recuperamos, más cerca del arco contrario estamos. Entonces, la idea es presionar en todo el sector, sobre equipo dinámico, de vértigo, de buen juego. Claramente que es de buen juego. Pero el buen juego te lo da la calidad individual de sus jugadores. Porque si no, ¿por qué el Pisi de Arabia no juega, el Arabia de Pisi no juega como el Chile de Pisi? Porque los jugadores son otros, claro. ¿Por qué cuando juega Messi jugamos de una manera y cuando no juega Messi jugamos de otra? ¿Por qué Messi? Y te estoy hablando a nivel selección, imagínate a nivel club. Si le sacás, si juega Alemán, gimnasia es factible que parezca que tiene un volumen de juego. Pero, ahora si no juega Alemán, y no sé si se juega igual. Y esto pasa. Entonces, uno busca nada más que ser un equipo. A mí me gusta un equipo veloz. No me gusta el equipo lento, apático, vago. Me gusta un equipo que... A mí me encantaba cuando me decían los rivales, me decían... Cuando fui a Tigre, el Pato Galmarín me decían, ¿sabes que no queríamos jugar contra la gimnasia? Era un equipo tan hincha pelota. Bueno, yo prefiero que me digan eso. Porque el día que juguemos mal, eso te hace ganar un partido. En cambio, si no sos un equipo hincha pelota, el día que tus jugadores técnicamente dotados no están bien, perdés seguro. Bueno, nosotros nos vamos a ir a un corte, porque tenemos... Se viene una rueda de ping-pong en el bloque que viene. Así que nos vamos a un corte y enseguida seguimos con más Pedro Troglio en Mundo Tripero. Seguimos con Mundo Tripero, al aire Radio La Plata 90.9. Estamos en el corte hablando a full. No podemos dejarlo en paz, porque queremos saber muchas cosas. Entre las personas que quieren saber de vos, Pedro, está Ivana Rodríguez, es la voz del estadio. Qué grande, Ivana. Y te mando un saludo, pero además dice, pregúntenle si le gustó que la voz del estadio sea femenina. Sí, claro. Yo lo único que... Siempre dije lo mismo. El tema de los árbitros, viste que ahora hay mujeres también. A mí acá no importa si es mujer o hombre, no importa que lo hagan bien. Y si la voz es femenina y lo hace bien, es que tampoco no es propiedad del hombre todo. No es propiedad del hombre la voz del estadio. Puede ser una mujer, si lo hace bien, cuántos hombres hay que lo hacen mal. Así que el fútbol femenino mismo también está instalado. No, no, no me parece mal para nada. Sí, escribiendo y dice, va a ser un honor presentarlo. Otro sueño cumplido. Muchas gracias, Ivana. Nico, nos decís las vías de comunicación para que la gente como Ivana pueda comunicarse con nosotros. Bien, Perú, para todos los triperos que quieren participar y preguntarle a Pedrito, lo pueden hacer a través del WhatsApp, que es 221-669-4472. Y además en nuestras redes sociales, en Mundo Tripero, que hay en Twitter y Mundo Tripero tanto en Facebook como en Instagram. Bien, decíamos que íbamos a comenzar una rueda de ping-pong, decíamos, ¿no? Porque hay muchos nombres, bueno, ya sabrás, te tendrán loco con los refuerzos, con los pibes y demás. Pero vamos a arrancar tranqui. El primer nombre propio es Hernán Darío Ortiz. Y el Indio, primero, acomodó un momento difícil. Es un tipo que siente al club, que la pasó mal cuando le tocó poner la cara en el 2011. Y que tuvo su recompensa en estos tres partidos como para volver a sentirse feliz, útil y en paz. No solamente él, sino toda su gente. Y bueno, hoy está al lado nuestro en el club y es una ayuda enorme para todos. Y un tipo que merecía ese momento que le tocó vivir. Así que, más que nada, tenerlo al lado también es un placer. Germán Deniz. Y el tanque es un jugador, para mí fue un goleador terrible, impecable. Y, lógicamente, en los momentos como estos y en la necesidad del club, en cuanto a lo que hablábamos hoy, de jugadores referentes, importantes, que transmitan cosas, es un jugador vital. En otras épocas, es verdad, hubiera sido imposible traerlo, porque estábamos totalmente lejos. Hoy, la realidad de un jugador de 35 años empieza a provocar que, en determinados clubes, empieza a pelear con dos o tres muy importantes, le toca jugar menos. Y en otros clubes, le toca tener más posibilidades y mostrar lo que todavía puede dar. Tomás Pochettino. Y también, un chico con mucha juventud, de la lista de Boca, era el jugador que más nos interesaba, porque creo que nos faltaban volantes de esas características. Pero bueno, está en un stand-by, porque está viendo otras posibilidades. Y yo no tengo tiempo tampoco de que vean posibilidades. Yo necesito jugadores que tengan ganas de venir mañana. Entonces, en esa espera puede aparecer otro. ¿Y Ido Banalá? No, Banalá ya se mostró más, con más predisposición ya a venir. Lo único que puede ser una traba... Grande. Y traba grande, sí. Es el elevado sueldo que tiene, más allá de su juventud, y sus pocos partidos en primera. Puede ser una traba si Boca no se hace cargo de algo de esa diferencia. Germán Berterame. Bueno, esto es un caso especial. Es un chico con cinco partidos en primera nada más. Una lista que nos pasó San Lorenzo. Vimos cuatro videos y nos pareció interesantísimo. Bueno, después ahí empezamos a llamar a toda la gente que conocía. Alguardo Ortigosa, a Mercier, a Navarro, a todos. Al Pipi Romagnoli. Y todos me dijeron un fenómeno. Pero ha tenido poca cabida, porque claro, San Lorenzo jugaba a Cheruti, jugaba... No ha habido nunca posibilidades. Y después, bueno, con el tiempo necesitan que juegue. Entonces, en esa lista a mí me gustó mucho. Ahora, bueno, el club está en esa posibilidad. Es un jugador joven, pero han hablado todos bárbaros de él y en los videos es la realidad lo que me dice. Acá se suma gente. Carlos Mario Aloysi dice Nicolás Contín. Y bueno, a ver, Contín es un jugador que apareció con nosotros. Es un chico de... A ver, ya... Es un chico de 23 años ya. Entonces, lógicamente ha tenido un buen final. No ha tenido la suerte de concretar. Pero la realidad indica que a gimnasia le están faltando... Si vos pensás así enseguida, ¿qué le falta a gimnasia? Gol. Entonces, uno no puede detenerse y decir, bueno, tenemos a Contín y juguemos. Entonces, está Barrales, que también creo que está rescindiendo. No sé si tenía posibilidades de irse. Pero son situaciones que no han... La realidad de gimnasia no habla de goleadores. Habla de que están faltando goles. Entonces, uno tiene que volcarse a traer a algún jugador y después capaz que termina jugando Contín. Pero inicialmente tenés que pensar en una pelea ahí. Para meternos en los nombres que siguen, me voy a basar en la pregunta también de un oyente que dice... ¿Vas a buscar arquero más allá de la venta o no de Alexis Martinaria? Yo creo que... A ver, en gimnasia está faltos de arquero también. Primero, está Alexis y está Durso, que está jugando en la sub-20, pero que todavía no jugó en primera. Yo ya tuve algunos casos. Por ejemplo, puse a Asman en Independiente, rindió. Y puse a Jair Bonin en gimnasia y le costó un poquito más hasta que tuvo que empezar a jugar Navarro. Y que después decís, uy, lo quemaron. Y bueno, pasa. Pasa que juega a algún y le va bien, juega a otro y le va mal. Porque todos tienen que debutar alguna vez y no es que vos decís, ¿y si juega mal, mal, mal? ¿Y cuántos partidos juega? Y no, juega como juegan todos. Si juega mal, tenés que salir hasta que tengas una nueva posibilidad. Entonces, creo que la gimnasia necesita un arquero más. Y si se va Alexis, mucho más todavía. Pero tenés que tener uno, porque qué pasa si el día 25 de julio vienen y traen una oferta terrible por Alexis. Vos tenés que ir a arrancar un año terrible para la gimnasia con un arquero que todavía no tiene experiencia de primera división. Entonces, vuelvo a repetir, si fuera hace dos años atrás estaría mucho más calmo. Pero hoy creo que es necesario para las dudas. En este sentido, Alejandro Sánchez. Y bueno, sí. Y lo mismo. Es difícil, sí. Fabián Asman. Sí, Asman, Sánchez, Posernic. ¿Qué es eso? Me han tirado 100.000 arqueros. ¿Y cuál te gusta? Y a ver, no, Sánchez me gusta, sí, claramente. Después tenés que encontrar qué arquero bueno venga a saber que no arranca de titular. Es lo que me pasó con Navarro. Claro. Cuando vino Navarro, yo tenía que traer a un arquero que venga detrás de Bonin, debutante, a bancarse, que si Bonin la rompía no iba a jugar. Claro. Bueno, y él era un tipo que yo había tenido, que tenía un respeto hacia mí y me bancó. Y después terminó jugando y terminó jugando bárbaro, que ese fue uno de los grandes errores anteriores de no haberlo pretenido. Porque también era donde después terminó y acá había andado bien, pero tiene que ser algo así. Y eso es complicado. Acá también en Facebook nos preguntan qué posibilidades va a tener Nico Ortiz, el hijo del Indio. Y bueno, a ver, también lo mismo. El hijo del Indio tiene 23 años, debutó ahora en gimnasia y apareció en una época, en un momento donde el gimnasio tenía un lesionado, un suspendido. Bueno, en el inicio previo es parte del plantel, pero va a arrancar con dos o tres centrales. Si Alderete termina arreglando y está Coronel y traemos algún central más, está Guanini, está Ortiz. Es decir, qué chances y las chances que merezcan en el día a día. O sea, en el inicial vos pensás, dos centrales, estás buscando la manera de armar una dupla central. Y después, lógicamente, están todos los demás. Pero si esa dupla central la rompe, las posibilidades son cada vez menos para los jugadores. Justamente lo nombraste a Omar Alderete. ¿Cómo lo encontraste? Porque en los últimos partidos del Indio Ortiz, la gente se preguntaba mucho, nos preguntaba mucho también en las redes sociales, qué pasaba con Alderete. ¿Vos cómo lo viste? No, Alderete es un jugador joven. La gente, nosotros decimos que son pibes, gómez, todo, y Alderete tiene la edad de ellos. Es chico. Es chico. Sí, a lo mejor llama la atención por su gran manejo de pelota y a lo mejor tiene un déficit todavía en la marca, en algunas circunstancias. No siempre, pero en algunas circunstancias. Pero bueno, es un jugador también que el club está viendo si puede retener y si no hay que salir a buscar algún central de experiencia más. Pedro, quiero hacerte una pregunta que la venías pensando en el micro. Sí. Porque me acuerdo de una frase, consumado el ascenso, en una cena festejando, con varios, varias gente vinculada en la política y en la vida social y cotidiana de gimnasia, tiraste, si la gente acá se une, hasta podemos ser campeones de América. Sí. ¿Por qué pensás que nunca se logró esa unión que vos pregonaste en su momento? Y porque es difícil, porque todos han buscado, lógicamente todos buscan, nosotros necesitamos un solo cacique. Lógicamente que cuando son tantas potencias juntas, no sabemos, no se ponen de acuerdo de quién puede ser el cacique. Y ahí a lo mejor está, radica el primer problema. Si todos podríamos ser indios y uno solo el cacique, estaría buenísimo. Pero yo creo que se complica en ese sentido. Ahora gimnasia tiene un montón de gente dispuesta a ayudar, pero también es difícil que se pongan de acuerdo en lo que piensa uno y piensa otro. Ese es el grave problema. Pero yo creo que en un punto hay que encontrarlo. Es la única manera, porque gimnasia necesita dinero, esto es así de claro. No es que gimnasia necesita una gran política, una política buena, pero la gestión no es fácil, porque no hay puntos de que vos me digas, vamos a generar plata acá, no, ¿en qué? Alquilar el poli, ¿cuánto sale alquilar el poli? 100.000 pesos, no te hace a la ecuación. ¿En qué? Y vamos a armar, ¿qué cosa? No, no hay maneras de generar recursos. Entonces necesitas gente que ame al club, fanática, que quiera ponerlo. Bueno, eso lógicamente no me quiero meter en el bolsillo de nadie. Viviste mucho tiempo dentro del club y lo hablaste, y en este sentido, viste mucha gente, sin nombres propios, ¿eh? Mucha gente que usó el club para un beneficio personal. Y yo creo que lógicamente si vos no tenés los recursos para poder manejar un club, cuando te metés en el club es para conseguir algún beneficio personal, seguramente. Ahora, yo apostaría siempre a armar, si es posible, una comisión directiva plagada de gente de plata. Cosa de que nadie pueda decir que lo que hace por beneficio. Porque hoy, ¿cuál es el beneficio de un pelegrino? El pelegrino está cómodo en su vida. ¿Qué quiere? ¿A gimnasia para...? No, el pelegrino tiene su vida armada y cómoda y no necesita un club. Entonces, creo que hay que apostar a eso. Yo tengo una persona que para mí es bárbara, que siempre la nombro, que es Antonio Gargiulo. Ese ayuda, en serio, porque ama gimnasia. Entonces, si vos pudieras armar un grupito así, sería muy bueno, pero no es fácil, ¿viste? A lo mejor es muy fácil decirlo, pero no es fácil lograrlo. Y vuelvo a repetir lo mismo. En una mesa donde nos sentamos y no nos ponemos de acuerdo, al menos en dos o tres cosas, es muy difícil conformar un grupo así, ¿no? Es difícil. Volvemos al ping-pong. Sí. El Pichi Mercier. Y Pichi, a ver, a mí me preguntaban, ¿lo llamaste a Pichi? Yo con Pichi hablo, no digo día por medio, pero hemos pegado una relación bárbara. Y, lógicamente, cuando se desvinculó de San Lorenzo, pensé en la posibilidad. ¿Pero por qué pensé en la posibilidad? Sí, también tenía 37 años, pero está impecable el tipo para jugar. A lo mejor en San Lorenzo las posibilidades son menores, porque hay una catarata de jugadores que va ganando el lugar, pero claro que lo pensé. Y creo que sería parte de esos jugadores que vos lo ves, campeón de América, un tipo con experiencia, que transmite, que juega bárbaro, sería muy bueno también. Pero bueno, la realidad de gimnasia indica eso. ¿Para qué estás gimnasia? ¿Y para jugadores en lo económico que son avanzados en edad? ¿O para jugadores de descarte de algunos equipos de otros clubes? Bueno, eso te puede salir bien, te puede salir mal un 50 y un 50. Ahora, si vos me decís, decime qué jugador irías a buscar y, bueno, es Coco. Entonces, capaz que me equivoco un 20% en es Coco. Pero nosotros tenemos que también ser conscientes de la realidad. Después están los que dicen, eh, vamos a tener gente grande, pongamos a los pibes. Yo, gracias a Dios, a esos oídos sordos no los escucho, porque los pibes tienen que crecer al lado de un equipo fuerte. Después tienen un Muggis, un Mesa que crecieron igual, pero crecieron al lado de quién? De tipos grandes, de Pouso, Barzotini, Blengio, de un equipo que ganaba. Entonces era más fácil crecer en ese momento. Y no podés crecer en un equipo de todos los pibes. Yo crecí al lado del Tolo Gallego, Alonso, Francesco, Lee Ruggeri, Gutiérrez, Pumpido. Y crecí al lado de ellos. Y cuando jugué en la huelga de juveniles, que habíamos todos juveniles, no le ganábamos a nadie, no sobresalíamos. Entonces, hay que crecer al lado de gente grande. ¿Confías que se va a armar un buen equipo? ¿Que va a traer algo gimnasia? Yo confío que vamos a armar un gran equipo. Y no hablo de nombres, ¿eh? De que vamos a armar un muy buen equipo de fútbol identificado con el hincha y con el club. Y de transmitirle a la gente la seguridad que el equipo va a entrar para dejar la vida en cada partido. Que es en definitiva lo que tenemos que garantizar. Decías, fuera del aire también, que te ofrecen todos los días, ¿no? Jugadores. Uno de ellos es Federico Mancinelli. Sí. ¿Qué tal? Y bueno, también. Son jugadores... Me han ofrecido miles de jugadores, pero también uno analiza a la hora de buscar jugadores en cada puesto. Bueno, tengo que traer un titular y tengo que traer otro que venga a pelear con una cierta experiencia que se aguante ser titular o no titular. Y bueno, y en eso ves qué jugador ha jugado menos en su equipo y que pueda venir a hacer un recambio importante. Pero un recambio importante. Sí. Entonces entra la posibilidad también. Pero bueno, son nombres que van tirando, que uno va poniendo en un borrador y que después tendrá que definir más adelante. Esos nombres sí que se pueden definir más adelante. Yo creo que el gimnasio tiene una necesidad de jugadores de gol. Están necesitando gol en sus volantes, en sus atacantes, y ahí está la búsqueda. Ahora te consulto por dos recientes profesionales, como es el caso de Tifner y Lautaro Chávez. Sí. ¿Qué impresiones te llevaste? No, bueno, yo a Tifner llegué y ya estaba en el club con una aceptación de toda la gente que estaba. Lo único que hice fue corroborar que era un muy buen jugador y si bien ya estaba en una corriente de cada contrato, lo único que tuve que hacer es aceptar porque es un jugador de características de buen manejo de pelota, es un jugador interesante y bueno, que lógicamente arranca la pretemporada con nosotros. En cuanto a Chávez, encontré un chico de 16 años con un boom terrible de golpe, donde hubo que agarrarlo, hacerle un contrato y tirarlo a la cancha. Ahora me parece demasiado apresurado, capaz, en cuanto a lo que está viviendo. Y yo creo que ya está, ya se le hizo el contraste y ahora que vaya quemando etapas, me parece, tranquilidad. Me parece que a él le queda chica la subdivisión, le queda chica. Bueno, tiene que hacer, mostrar lo mismo que hacía en su división en la reserva. Cuando ya le quede chica la reserva o cuando en la reserva muestre las condiciones que mostraba en cesta, empezar a agregarlo, pero con tranquilidad porque el pibe de golpe, ahora el pibe no sube en esta pretemporada, está en la reserva y ya capaz que se siente que ya no llegó y tiene 16 años tiene, claro. Entonces, con tranquilidad, que en cuanto se afiance, sabe que todos sabemos que es un jugador que va a terminar jugando en primera división. Te llevo para el otro extremo, para un líder del equipo como lo es Facundo Oreja. Sí. ¿Qué va a pasar con Facundo? Facundo Oreja yo pedí que se quede, porque para mí es profesional mil por mil. Cumple parejo, es una ayuda para los juveniles. Ahora a veces te dicen, te critican, pero esto, pero el otro, le comen la espalda, le digo, a ver, si no le comen la espalda, jugarían en Real Madrid también, y esto es una realidad. Entonces vos tenés que buscar qué puntos positivos tiene, y Facu tiene muchísimos puntos positivos, es un jugador parejo, para lo que uno quiere, lo ponés en el titular, es feliz, lo ponés en el banco, cierra la boca y suma y suma y suma, y en este momento necesitas jugadores así, para mí ha sido un jugador vital en el ascenso, en mis cinco años, y últimamente a la larga lo han querido sacar y siempre ha terminado jugando, por algo es. Es un jugador que vos fijate que termina siempre jugando, pero él sabe que le puede tocar como no y respeta la decisión. Es uno de los nombres que estaba en la lista del ping-pong y la gente pregunta por él mismo, así que Jerónimo Barrales, y la pregunta es, ¿por qué lo seguís bancando? ¿A Barrales? Sí. No, yo igual nunca lo voy a hacer. No, la gente, la gente acá está. Ah, porque yo recién vengo, a ver, yo recién vengo, si es un jugador del club, tengo que bancarlo, yo no puedo venir acá y decir, y sacarlo, claro. Y sacarlo, claro. Y sacarlo, porque no sirve, porque no sé si yo no lo vi cómo está. Además llegó acá, siempre temporada, un jugador. ¿Y cómo lo ves vos? No, bueno, yo primero tengo entendido que creo que está saliendo del club, por lo que hablé con Gabriel, creo que ha venido con la... Sí, dijo que era la idea. Y porque tuvo una entrada también que no fue buena. Si yo te pregunto cuántos minutos jugó Barrales, creo que jugó media hora en total. Sí, como mucho. Y la gente lo condenó, pero lo condenó porque capaz que le tocó justo entrar en los momentos nefastos del gimnasio, que perdió ocho partidos seguidos. Pero si está, si se queda, yo tengo, para mí es un delantero más, tengo que entrenarlo y tiene su archivo. Jugó en Banfield, lo hizo bien, después tuvo un bajón, pero capaz que cuántos jugadores se han vuelto a levantar. Entonces, uno si está, tiene que entrenarlo y es uno más de los posibles delanteros que tenemos. Uno de los que se habló también es Jonathan Chacón, le consultaron acerca de él, se hablaba... No, no, Chacón yo no tengo nada que ver. Chacón es un categoría 98, que me dijeron que venía con edad de cuarta a jugar en su división, jugador libre de Danús, y eso dio lo que el Coco y el Indio no viene a primera, viene a... Claro, no es un refuerzo de primera división. No, no, viene a reserva, a cuarta y, ojo, si después la rompe y vemos que está bárbaro, lo subiremos, pero hoy viene a ocupar un lugar en reserva y en cuarta, donde a lo mejor hay una escasez de centrales y bueno, era una posibilidad, lo vieron bien y bueno, está ahí ahora. La otra vez también hablábamos del caso de Tifner, ¿es una incorporación o no? Un refuerzo. Y a ver, si vos me preguntás a mí, es un jugador que ya vino al plantel profesional y que ahí sí acepté porque encima lo pude ver y la aceptación final la di yo. Cuando uno habla de... es una caja de sorpresa, un jugador joven que todavía no tiene sus pergaminos. Un refuerzo es, lógicamente, cuando vos traés uno con un pergamino que después que aparte termina siendo el peor y termina siendo una figura el que menos partido ha jugado. Pero inicialmente Tifner lo que es es una apuesta, es un contrato, una apuesta a un muy buen jugador de fútbol y que creemos que puede andar bien, pero eso lo dirán después de los partidos que juegue. Pedro, ¿en qué momento personal tuyo llegás a gimnasia? ¿Cómo te sentís vos? No, llego a ver, cada año que pasa mucho mejor. Siempre digo, el mismo loco de siempre un poquito mejorado, nada más. Pero, qué sé yo, soy así, de esta manera. Sí vengo con una idea clara. El último tiempo en gimnasia me la pasé peleándome con los que no me querían, ¿viste? Me metí en una pelea estúpida y ridícula. Innecesario. Sí, porque yo creo que... A ver, una vez que vos ya sos técnico del club, todos queremos lo mismo, que me vaya bien. Me imagino, porque ya si no quieren que me vaya bien no quieren al club. Y yo me metí en una pelea desmedida contra un grupo de gente que mi mujer me lo hizo entender, y me dijo, vos tenés que entender que vos tuviste algún momento dramático en el club, malo, y esa gente no te lo va a perdonar nunca, y no te van a querer nunca, entonces no te empecines en querer cambiar de la cabeza. Están los que te quieren y los que no, y acá hay que pensar solamente en el bien de gimnasia. Yo ya soy el técnico del club, lo único que me importa es ganar. Ganar, estar cómodo y pasarla bien. Y después, vengo con esa idea, de estar un poco más pacífico en ese sentido. Después, no, al costado de la línea de cal, aunque quiera contenerme, no puedo. Pero eso es parte de la personalidad de cada uno. Si vengo en el tratar de no meterme en esa pelea que a mí no me sirve, que no sirve, no le sirve al club tampoco. Yo soy un entrenador, lo único que me importa, no soy el dueño del club, nunca me sentí dueño del club también, porque, a ver, si faltaba agua un día o faltaba hielo y no había quien lo compraba, lo iba y lo compraba. Pero eso lo hacía porque no había, no porque yo quería meterme. Si un día me mandaban a hablar con el ministro Casal para poder jugar en el bosque contra River, iba porque me mandaban para poder jugar en el bosque. Ahora, si vos me preguntás, yo prefiero dirigir y nada más. Yo no me creo el dueño de nada, ni la llave del club. No, yo simplemente quiero que nos vaya bien y nada más que eso. Mañana debuta la selección y, como para ir cerrando, Maximeza titular. Bueno, qué sensaciones tenés, vos. La satisfacción. Un técnico tiene la suerte de encontrar los buenos jugadores en el camino. Y Maxi, desde el primer día que lo vi y lo llevé a la pretemporada de Mar del Plata, me di cuenta que estaba en presencia de un jugador distinto. Y acá, con 19 años, debutó en el Nacional B, en el año que ascendimos. Me acuerdo, 10 de diciembre, el día del hincha justo fue. 10 de diciembre del 2012, contra Deportivo Merlo. Y al año siguiente ascendimos, bueno, el semestre del siguiente ascendimos. Y después fue uno de los goleadores del equipo que perdió el título. Después tuvo un bajón y volvió a subir. Y ya cuando un jugador joven hace eso, estamos en presencia de un grande. ¿Y hoy por hoy hay algún Maximeza en gimnasia? Sí, yo creo que el Mono Gómez es un posible potencial a tener muy en cuenta. El chico Guillermo Enrique también. Pero vamos a hablar de Gómez, que ya mostró sus cualidades en primera también. Entonces, al otro todavía no lo vimos en primera. Pero el Mono creo que puede ir en camino a ser un jugador importante para el club, porque tiene todo. Pedro, sos más palabra autorizada de hablar de la selección, porque fuiste parte del equipo que fue subcampeón en Italia 90. Te voy a pedir que hagas un análisis del equipo. Te lo preguntó a Pedro también cómo lo ves para mañana y también cómo lo ves para el resto del torneo si ves la chance de que Argentina pueda lograr el campeonato. A ver, la primera fase lo veo tranquilo. Creo que la primera fase Argentina tendría que pasar. Después en esos partidos de mano a mano, depende de un montón de cosas. Capaz que pasás como nos pasó a nosotros en el 90 con Brasil. El día que jugás mal ganás de suerte. La moral que vas llevando, como hablábamos hoy, lo que es mental en el jugador, el ánimo. Y vas ganando y se van agrandando. Y Messi la rompe y se va agrandando. Entonces, somos un potencial candidato al título. Tenemos un técnico que te puede gustar o no, pero cree a rajatabla en lo que él pregona. Y bueno, eso ya es bueno también de un entrenador que banque a muerte su idea. Y después, bueno, nada, apostar a que todo arranque bien y que el ánimo sea el mejor. Estamos en una pelea con cuatro o cinco selecciones duras, pero vamos a estar en una pelea también. Hablaba de la línea de San Paolo y quería consultarte a raíz de eso. ¿Cómo viviste el proceso de Mariano Soso en gimnasia? Bueno, lo viví a la distancia. Yo creo en un fútbol más práctico, en un fútbol más veloz. Y todos ganan y todos pierden. Creo, sí, en un fútbol donde defiendo la antigüedad. Ah, viva la antigüedad. A mí, el boludeo este de las computadoras y todo esto, a mí... Pero ¿por qué te quiero decir esto? Porque creo que esta boludez ha creado que todos digan que eso es saber de fútbol. Y se han olvidado que hemos tenido... Menotti no tenía computadoras y salió campeón del mundo también. Y Grigol no tenía computadoras y no teníamos drones y no teníamos los gorros inflables esos que hoy tenés. Vos ves diez gorros inflables hoy y decís, ¿cómo laburan estos? Nosotros en mi época hacíamos tácticos con sombra de tus propios compañeros. Que me parece que es mejor que diez gorros inflados. Entonces, no me parece mal el avance, sí me parece mal cuando se desprestigia lo anterior. Entonces, lo de hoy es bueno y todo es información. Pero lo de antes también era bueno y era mejor porque se laburaba sin toda esta información. Entonces, no me gusta cuando quieren pregonar que eso es laburar y que lo otro no es laburar. Bueno, para ir cerrando, porque ya nos pasamos y les agradezco a los chicos de Berilla de Partida que vienen después. Que nos dejaron el otro día tiempo cuando tuvimos al presidente acá en piso y ahora otra vez. Hay un montón de gente que nos está escuchando, un montón de triperos. ¿Qué mensaje le das a ellos? Que nos acompañen. Como acompañó siempre, gimnasia se caracteriza, por la canción lo dice, en las buenas muchos más, en las malas muchos más. Pero esperemos que sean buenas y que nos acompañen porque necesitamos de todo. Necesitamos tranquilidad, no locura. Necesitamos tranquilidad, acompañamiento, apoyo y tranquilidad porque vamos a estar en un año importante para todos para volver a acomodarnos y estar cómodos como tenemos que estar. Bien, Pedro, te agradecemos enormemente la visita. Te deseamos lo mejor para vos y para gimnasia. Nosotros nos vamos, nos encontramos el lunes a las 19 por Radio La Plata, 90.9. Arriba, gimnasia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!